Bueno, y por fin entonces llegamos a Planadas, una tierra histórica, a dos horas exactas de donde estamos, nació hace 64 años las FARC, a dos horas está Marquetalia. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número uno del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia. Tiro fijo, salió corriendo hacia el Sumapaz y fue el primer hito en la historia de las FARC. Aquí, en Planadas, en la tierra donde nació las FARC, el que manda es Iván Duque. Cuéntenos cómo quedaron las elecciones del NO aquí en Planadas. Eso fue otra particularidad. Cuando las elecciones de plebiscito, se pensaría que por Planadas, por su historia, por creer que aquí nació la FARC, se creería que el apoyo fuera a ser sí, pero fue lo contrario. Eso fue una respuesta de lo que tienen aquí las comunidades. Pues de una u otra forma a todos les tocó vivir la guerra en primera fila. ¿Y en números más o menos cuánto quedó el plebiscito? Ah, no, aquí perdimos con el sí. Aquí fue el sí mil ochocientos cuando el otro salió por encima de los tres mil. ¿Y ahorita en las elecciones presidenciales, en primera vuelta, cómo quedaron? Bueno, en la primera vuelta vuelve a reflejarse lo mismo. Con Petro se sacó mil seiscientos noventa y dos votos, mientras que con Iván Duque está alrededor de cinco mil trescientos, cinco mil cuatrocientos votos. ¿Por qué Álvaro Uribe es tan fuerte acá? ¿Por qué creen? Yo diría que no es tanto Álvaro Uribe. Yo veo que es la respuesta a toda la problemática que tiene el país. Unos se están votando hacia esa opción, más es por el rencor, por la rabia que tienen, porque la guerra deja eso en las comunidades. Otros, porque aún guardan la esperanza de que este movimiento político hoy, la FARC, se vuelva a rearmar que eso no se va a dar. Pero es algo absurdo porque ellos están esperando de que lleguen a volver a protegerlos. Gracias. 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 Gracias.